La Sinfórica Municipal, que tantos logros en la arena artística le ha dado a Cibaté, ahora se prepara para el Nacional de Bandas, que tendrá lugar a comienzos de octubre en Paipa Boyacá. La agrupación ha vivido un proceso de entrenamiento y conformación que ahora le califica como la mejor del país en categoría mayores. En el siguiente recorrido histórico, Contacto TV destaca los títulos que los nuestros han ostentado y que les perfila como los posibles ganadores, nuevamente, del certamen nacional. La Banda Sinfónica de Cibaté, Cundinamarca, ha sido por años catalogada como una de las mejores del país. En el año 2002, se logra la reintegración de la banda municipal en la categoría de mayores y se da inicio a una nueva etapa del proceso de música con la banda Escuela, el cual estaba integrado por niños, niñas y jóvenes bajo la dirección del maestro Víctor Hugo Mancera, quien es licenciado en Pedagogía Musical y Dirección de Bandas de la Universidad Nacional de Colombia y además tiene una especialización en dirección de conjuntos instrumentales de la Universidad Antonio Nariño. Ya en el año 2004, la banda obtiene el primer puesto en la categoría juvenil y se le otorga además el título de mejor arreglo de la obra obligatoria La Caña, Son Indígena, con arreglos de Víctor Hugo Mancera, quien es catalogado como mejor director en el concurso nacional de bandas musicales Pedro Ignacio Castro Perilla, que se realiza en el municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca. Para el año 2005, la banda sinfónica de Cibaté obtiene el más alto puntaje, 92.40, de los cinco concursos zonales eliminatorios realizados en el departamento de Cundinamarca en la categoría juvenil. En este mismo año consiguen el primer puesto en el trigésimo concurso departamental de bandas musicales en la categoría juvenil en la ciudad dulce de Colombia, Villeta Cundinamarca, siendo invitados especiales al segundo festival y homenaje a la vida y obra del maestro Lucho Bermúdez, evento realizado en el teatro Jorge Eliezer Gaitán. En el decimosegundo concurso nacional de bandas musicales de la Vega Cundinamarca, la banda juvenil especial obtuvo el segundo lugar, así como la designación como mejor director al maestro Víctor Hugo Mancera. En el año 2007 recibieron la invitación especial para participar en el concurso nacional de bandas musicales del Retiro Antioquia. Para la misma época, ingresaron a estudios de grabación para el desarrollo del álbum institucional de la Alcaldía de Cibaté. Al año siguiente, obtuvieron el primer puesto en la categoría de mayores, en el trigésimo tercer concurso departamental de bandas musicales realizado en Villeta. En su primera aparición en el evento más destacado de bandas que se realiza en el país, en la ciudad de Paipa, departamento de Boyacá, consiguieron el primer puesto en la categoría de mayores. Víctor Hugo Mancera fue elegido como el mejor director del certamen y consiguieron además el galardón al mejor arreglo e interpretación de la obra obligatoria, Pegaso, son caribeño con arreglos de Victoriano Valencia Rincón. Ya en el 2008 fueron invitados especiales en el quinto encuentro de bandas musicales realizado en homenaje al maestro Víctor Hugo Mancera en el municipio de La Calera. Recibieron también invitación especial en el décimo segundo concurso nacional de bandas musicales estudiantiles de la ciudad de La Vega. A comienzos del año 2009 alcanzaron el más alto puntaje de los cinco concursos zonales eliminatorios realizados en el departamento de Cundinamarca, en la categoría de mayores. En el mes de agosto obtuvieron el primer puesto en el trigésimo cuarto concurso departamental de bandas musicales realizado en Villeta. A finales de este año alcanzaron el primer puesto en la categoría de mayores en el decimosexto concurso nacional de bandas musicales Pedro Ignacio Castro Perilla, realizado en Anapoima, departamento de Cundinamarca. El proceso musical del municipio de Cibaté ha alcanzado importantes logros a nivel departamental y nacional, logrando posicionarse como una de las mejores bandas en Colombia, haciendo honor al adagio popular que reza. La banda de música es el alma de los pueblos. Un pueblo sin banda es un pueblo sin alma. La banda de música es un pueblo sin fuerza excaturation Ministerial Artavais Schlagos de Cundinamarca. h